Edwin ¿No puede Edwin? Edwin Edwin No, ya te quedo porque ya no me pedí Pero es como Edwin Edwin, no me pedí Edwin, no me pedí Todo lo pe**o, te escargo Como la chiquita Para Edwin, ¡Volta! ¡Volta! ¡Evon! ¡Evon! ¡Que andres! ¡Que quede una de este! ¡Ay, chicas! ¡Evon! ¡Que van y vas a ambos! ¡Que van y vas a ambos! ¡Evon! ¡Evon! ¡govanch Sé servo! ¡Volta! 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 ¡Fernando de Rojo! ¡Ese de Rojo! ¡Volta! 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 ¡Fuera empeñada y Zayali en mano Chupago! ¡Volta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!